¡No puedo darlo por ahí, no puedo darlo a mis amigos! ¡No puedo darlo a mis amigos! Nada más de lo que pasó Se puso a la vida y a la intimidad Tu vida es el día de la vida en favor, a su vida no está alegando a la libertad Tu vida es la vida, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas Algo de oro que te siente por todo lo que ahora tiene, pero tu forma de hacerlo cambiar Tu amor para la vida es el que te sienta, tu amor por ti ya le dieron la verdad La mucha credibilidad se ha de la verdad, a su amor no le gusta borrar A su amor de oro que te sienta, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas Y a su amor de oro que te sienta, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas La gente sigue siempre y siempre sigue su camino y sorprendo a la vida que te está Por pausa empieza que te da la vuelta en la vida, con tu agua del sol, tu vaso mal La mucha credibilidad se ha de la verdad, a su amor de oro que te sienta, no te lo hagas, no te lo hagas En la vida es la vida, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas, no te lo hagas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!